Bienvenidos a Player 2, donde verán gameplay, reseñas y más, este es el Bonus Stage, el DLC, el capítulo extra de la sección de videojuegos de juegos, juguetes y coleccionables, comenzamos. Call of Duty Black Ops 4, es la nueva entrega de Call of Duty, la cual nos intenta convencer con 3 modos multijugador únicamente, debido a que el modo de campaña se ha ido de tajo. Los 3 modos principales que puedes jugar son el modo multijugador, el modo Blackout, es decir el Battle Royale y el modo Zombies. El modo multijugador sigue siendo espiritualmente el mismo de todas las entregas anteriores, sin embargo esta ocasión tiene un ritmo un poco más lento, debido a que está pensado para que sea un poco más táctico. Esto se ve reflejado en que existe una barra de energía y un medkit que tienes que aplicar por ti mismo, es decir no te recuperas solamente escondiéndote y ya. Otra cosa son las habilidades de cada uno de los agentes u operativos de Black Ops, los cuales son para conservar la espectacularidad del combate de Call of Duty, pero también injertan de alguna manera un sentido táctico a cuando usarlas y cuando no. Ya no únicamente son los Skull Streaks, los que te pueden dar una ventaja dentro de la partida. Hablando de eso, el espíritu de lo que ves lo matas, sigue siendo parte de la fórmula de Call of Duty. No ha cambiado nada de eso al respecto, sigue siendo un poco castigador también. Sin embargo para aquellos que nos alejamos de los modos más recientes de multijugador de Call of Duty, Black Ops 4 ofrece cambios bastante atractivos. Por otro lado el Battle Royale, llamado Black Ops, adapta perfectamente las mecánicas de otros juegos Battle Royale y le agrega el combate de Call of Duty, eso sin contar de vehículos totalmente armados. Los cuales parecieran que meterían una especie de desbalance en el combate del Battle Royale. Sin embargo, debido a las otras armas que son poderosas y al constante loot que puedes obtener en el mapa, es más fácil que te conviertas en un blanco fácil si te subes a un helicóptero o a un barco que si sigues combatiendo a pie. Sin duda alguna Black Ops es el modo más destacado de este juego. Es una excelente adaptación del modo Battle Royale al estilo Call of Duty. Esperemos que Activision siga actualizándolo con más modos de partida, armas y más. Por otro lado el modo Zombies, sigue siendo el modo de hordas de siempre. Si bien han incluido muchas dinámicas y mecánicas que tienen que ver con perks y mejoras al instante, que realmente adornan demasiado un juego que es muy básico. Que es, te matar todo lo que se mueva y sobrevivir lo más que puedas. Esto no quita para nada que el modo de juego sea divertido. Incluso los diálogos de los personajes son bastante ingeniosos, aunque sinceramente se repiten demasiado. Por lo que la gran historia que nos prometieron que vendría a reemplazar la campaña, no existe. Debes de buscarla por ti mismo y sinceramente no hay ninguna pista de cómo hacerlo. Creo que el modo Zombies no cumple con el hype con el cual fue vendido este modo. La gente que le gustaba Zombies ya de antemano lo disfrutará sin duda alguna. Call of Duty Black Ops 4 es un título que con los cambios en el modo multijugador, con una buena adaptación del modo Battle Royale al estilo Call of Duty y con un modo de Zombies que cumple para la mayoría que quería este modo, nos ofrece lo mejor que tiene la franquicia hasta el momento. Sin embargo, como producto, está dirigido a todos aquellos jugadores que les encantan las experiencias multijugador y están dispuestos a comprar cualquier contenido que salga extra, ya sea por temporada o como actualización. ¡Suscríbete al canal!